Bienvenidos una vez más a Castlevania, Order of Ecclesia. Estamos aquí en el Subnur Rift, se llamaba. Pero ahora que ya tengo doble salto, ya puedo saltar eternamente en el agua. Otra estrella. ¡Ay! No, no, no. Ese venen, no sé. Esto puede estar mí. Antidoto, anti-venom. Vale. Por abajo Si no me equivoco El mazo era lo bueno para el demonio Uh, hilo de seda Es decir, hilo de tela Ah, y Volmásir es Demasiado fuerte Para el demonio de agua Esto es básicamente lo mismo Que la otra cueva, ¿no? Bueno, mientras me den Los hilos de seda Me muero ¿Cómo se llama este de plata? Una mena de plata Me vi cómo se llamaba la mendiga mona Esta pescado Esto es una barra completa de magia Para matar a un Starmie Pero no es un gran problema Porque la barra de magia se recarga rápido y sola Pero chale Lorelai Me voy Ah, mendiga Estoy yendo muy para abajo San Elmo Ok, el Starmie no me está metiendo Uf No tengo otro lugar para teletransportarme No había forma de teletransportarme entre lugares Ya Camomile Subida, vida De corazón Es un poquito de San Elmo Que peligrosos son Me tocan y me voy a morir Déjame fijar que estaba cerrado aquí abajo Creí que había Otro paso Ay No, corre ya No, ignora esa cosa Llegué el jefe Valle Pues YOLO, ¿no? No, la verdad es que no te recuerdo La lanza La lanza Ok Voy a poner más hasta doble No, no te voy a recordar La verdad es que... Eso me dijiste la primera vez que he jugado este juego Y no me acuerdo de ti ¡Gracias! 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 Me mató Me mató Sí, ya te conozco tus animaciones, pero aún así me mató Para no tener que estar rearmándome. ¿No tengo un glifo que me ayude a resistir cosas? Aumento de resistencia física. No, la neta no. ¿Neta? ¿Nuestro? ¿Nuestro? Estoy muy cerca. ¡Ah! ¡Ay! Voy a recargar mágica. ¡Di, o moi! ¡Ah! ¡Ay, puerca! ¡Muere! ¡Uy! Por un momento creí que le había regalado al destruir mi protección. ¡Ah, miren! Aquí hay otro cara de Moai. ¡Mawai! ¡Ah, no! Los Moai son diferentes. Me acuerdo de los Moai. O sea, ya vencí al jefe de esta zona. Tiene la explorada completa. ¡Ay! ¡Date la otra vez seda, maldita sea! ¡Ay, mendigos! ¡Ah! 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 Y luego la Lorelai. ¡Ay! ¡Ah! 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 Esto me volvo el fulgur! ¡Ah! ¡No! ¡No, no, no! ¡Vol fulgur! Soy débil por el veneno Me lleva Uh, plata Ahora sí Veneno hace más débil mis ataques Aparte de que me quita vida Vale Nada ahí Aquí tampoco Pero pégale esa nova No manches, apúntale aunque sea tantito Ay, otra vez ¿Es más débil a los cortes? No, tampoco Es más débil a la lanza Puse al revés mis glifos Aquí va, ah, está y aquí va el fulgur No, tampoco Ah, es que estoy envenenado Obviamente no le pasa tanto No me olviden Digo, aunque sea Un poco de daño les meteré Camomile Recarga magia Ñam Me acuerdo que veo unos cofres escondidos Que puedes sacar Agachándote en ciertas partes Que no me acuerdo Ni dónde mungas Pero Si hay varios Le salió hasta el otro lado del edificio A ver qué hay adentro Ah Oh, un niño Gracias señorita Mi nombre es Serge Debería llevarte a casa Nah Ya no soy un niño pequeño Puedo llegar a mi casa por mi cuenta Ok San Elmo Ah, me quita el Buffo si me cambio El Buffo de hacha Rápido, rápido, rápido ¿Eso es daño de corte? ¿O de qué? Supongo, ¿no? Me muero Bien ¿Qué onda, niña? Mi mamá y mi hermana Han vuelto a casa Estarán bien ¿Ya tengo los hilos suficientes de seda? Sí Ok Esto es hilo de seda ¿Tú obtuviste esto solo para mí? Estoy tan conmovida Tan conmovida Que Ya terminé de hacer Los Vestidos Vestidos de seda Por favor, acéptalo Tal vez haré Seguiré haciendo esto Se los pondré En la tienda general Si tú quisieras Si tú quisieras Podrías Considerar Comprarlos No lo siento tanto Esas Dos misiones de búsqueda En las que te envío Y las has hecho ambas Y aún no te he Pagado Propiamente ¿Sabes qué? Cashmere El material más grande Que se haya creado Espera No Ni siquiera sé cómo se ve Tonta de mí Tratando de hacer Un material de un vestido Del que nunca se ha visto Si tuviera Cinco cashmere Podría hacerte El vestido más Maravilloso Estúpida Mónica No puedes hacer Un vestido como ese Ah, pobre muchacha ¿Estará bueno El silk desk? Me sube bastante La resistencia En México Me bajo un poquito La defensa Creo que me voy a poner El vestido Ok ¿A quién más salvé? Salvé a alguien más No me acuerdo Ah, ya tengo los Hores de plata No, todavía no Hay que seguir explorando Esa parte en la que Acabamos de hacer Leche Aquí está Laura Laura no me pide nada nuevo Zafiro, Rubí y Esmeralda Eso sí Algo dijo Pero no le puse atención Y no entendí Me refiero en Diálogo pues Ah, a este Ah, Melody No se me cae Ay, Dios Santo Tu ritmo Es impecable He compuesto Una oda El terror Y por ahora Lo grabaré Usa esto Es un violín roto Me olvidé que estaba rota Si tuvieras caballo de caballo Caballo de caballo Ok Más misiones Más misiones Más leche Más leche Ya no me dice nada Ese sujeto ¿Verdad? Ah, café Y me dijo Me fin Cualquier ladrillo Aún así No puedo imaginarme Las leyendas Viniendo a la vida Déjame decirte algo Muchacho En el momento En el momento En el que las leyendas Las veas en vida Vas a morirte Del miedo ¡Vamos! Ya. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! No tengo nada mejor que la Cabrelé. No. Vale. Bueno, una vez re-equipado... Ah, espera, ¿tú no le pides nada? Ah, Ru. Cierto, cierto. ¿Por qué en inglés tiene una actitud de mierda y en japonés suena como un sujeto tan amable y tan amigable? Por aquí, ¿no? Creo que al terminar de revisar esta vez no se me olvida nada importante. Pero vámonos por arriba. Ya que se ve la parte de abajo. Ups. Toma rayos. Ah. Ok. Estás puramente en la zona... De agua, entonces. Hay que subir. Lorelai. No deberías hacerles más daño, ¿no? ¿Que sean 9, no? No deberías hacerles más daño, ¿no? Que sean 9, ¿no? No. 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 Ciudad. Momento de vida, por favor. ¡Uh! Traje reforzado. ¡Uh! A ver. Reinforces Eh, no es mucho mejor La verdad Vale Estos puertos son todos los mismos Ey, plata Ya tengo los tres, ¿no? Silverores, silverores, silverores Ya tengo los tres, excelente ¡Ay! Ya voy a tener equipamiento de plata en la tienda Ah, una niña Con un gato Gracias Muchas gracias, señorita Es bien ¿Y Tom? ¿Miau? ¿Puedes hablar con el gato? Eso es, claro que también puedes hacerlo Mi hermano no puede hacerlo Estoy preocupada por mi familia Me voy ahora Nos vemos, señorita Bueno, tenemos al niño Ya está todo aquí, ¿no? 96% No, tengo que ir todavía a la derecha Tiene una revista de aquí abajo Sí Ay, qué cerca ¡Uh! ¿Riscoberril? Eso es Es un... Perilio De algún tipo Supongo que muy valioso Vale Vale Falta ¡Niom! ¡Ay! Aquí fue donde no exploré para nada Estaba aquí la Lorelai ¡Ah! ¡Ay! ¡No, aquí hay otra! ¡Ay! ¡Varias! ¿Pueden quitarme ya el veneno, por favor? Gracias Cuento de magia ¡Excelente! Ok ¿Por dónde entré aquí? Por arriba Ok ¡Ah! ¿Qué es? Ni siquiera se ve Volar Ok Y el arco diagonal Vale ¡Ay! Y no me molestes Esto es ¡Oh! ¡Un zafiro! Hasta nos faltan los rubíes, ¿no? Según yo Sapphire Me la... Sí, nos faltan rubí ¿Ya está el mapa? ¡Ya está el mapa! Muy bien Ahora para arriba Y para la izquierda Vámonos de aquí ¡Niom! ¡Niom! No, pues aquí ya no me salió De celeste Vale Aquí ya no hay aldeanos Escondidos Ni nada ¡Ah! ¡Maldito merman! ¡Muere! ¡Ay! Ya me voy Ya no quiero saber ¡Maldito merman de aquí! ¡A la ciudad y salvamos! Mi hermana vino a casa Pero mamá no ha llegado ¿Dónde estará? Es que... ¿Es que? ¡Ay! 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 La torre Aquí también me falta ¡Ay! Es que tengo ya doble salto Ok Eh... Toca reexplorar casi todo La munga ¡Ja, ja, ja! Vale pues Nos veremos en el que viene ¡Muuchas gracias por ver este video! No olviden suscribirse Dejar su like Y su suscripción Y demás Y todo Ya se lo sabe ¡Nos vemos! ¡Corte! ¡Nos vemos!